¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Oh, oh! ¡Está yendo cuesta abajo! Ah, ¿están en un tren fuera de control? ¡Ayuda! Algunos tienen mucha suerte. Hay que averiguar a dónde se dirige. Veamos. Las vías se dirigen hacia el río, hacia el puente del viejo tren. Ese puente es muy viejo. ¿Qué tal si no puedes soportar todo el peso del tren? Será mejor que detengamos el tren antes de que llegue. ¡Vamos, equipo! ¡Tenemos un tren que detener! ¡Sal, fantasmita! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Alcaldesa Morphe! ¡Tiene que hacer algo! Tranquilo, estoy en eso. Busco la causa por la cual este tren se salió de control para hallar la forma de detenerlo. No creo que sean... ¿Cuántas más? No, pero... Tal vez fue una fuerza invisible distinta. Tal vez fue la gravedad. ¿Gravedad? La gravedad puede mover cosas cuesta arriba y llevarlas cuesta abajo. El tren estaba cuesta arriba. Tal vez, cuando subimos a bordo, comenzamos a movernos y la gravedad empujó al tren por la vía. ¡Claro! La gravedad suena mucho menos aterradora que los fantasmas. ¿Puedes ver el fantasma conduciendo? Ningún fantasma está conduciendo el tren. Debe haber otra razón por la cual se mueve. La gran pregunta es... ¿Cómo lo detenemos? No estoy segura, pero tenemos que pensar en algo antes de llegar al túnel. Oigan, nos acercamos a ese túnel muy rápido. Tenemos que parar el tren antes de que llegue al puente. Hay un atajo para llegar antes que el tren. Toma la siguiente salida. ¡Muy bien! Llegamos antes que el tren. ¡Veamos ese puente! ¡Miren! Esa viga de soporte está rota. El puente no aguantará el tren con esa viga rota. El tren está cerca. ¡Y el puente está roto! Pero, ¿qué tal si...? ¡Sí! ¿Y luego...? ¡Así es, hermano! ¡Inspiración! Podemos arreglar el puente con una viga hermana. ¿Qué es una viga hermana? Es una pieza de madera unida a la parte superior de la viga rota para que la viga sea más fuerte. Como la ayuda de una hermana mayor. Supongo que por eso no se llama viga del hermano mayor. Porque es útil. ¡Qué gracioso, hermano menor! Podemos fijarla sobre la viga rota. ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!